las profecías de la virgen maría sobre la crisis de la iglesia y los últimos tiempos es un tema muy pero muy importante que no podemos realmente exagerar cuando pensamos en la importancia que tiene el tema que nos toca hoy como ya se dieron cuenta tenemos a un invitado especial tenemos al señor javier reyes airal él es un hombre que se ha especializado en mariología es un autor de diferentes libros particularmente él es autor de hecho les voy a poner en pantalla como pueden ver el libro se llama revelaciones se darán cuenta que está en inglés pero les tengo una buena noticia el libro está a punto de ser publicado en español pronto les vamos a dar más detalles se llama revelaciones o en inglés revelations donde se tratan todos los temas relacionados con las apariciones y el mensaje de la virgen con relación a los tiempos en los que estamos viviendo así es de que les quiero pedir de que le den like compartas en tus redes sociales si eres nuevo en este canal quiero invitarte a que te suscribas y ya saben como siempre agradecidos con todos los que nos apoyan gracias a los patriones gracias a los miembros del canal también muchas gracias por todo su apoyo muy bien pues si ya le han dado like ya han compartido significa que entonces ustedes ya están listos para que podamos dar una cordial bienvenida a nuestro invitado especial el señor javier reyes air al que ya lo vamos a traer al al estudio qué tal javier cómo estás bienvenido buenas tardes muy bien cómo está usted muy bien javier contento de que hayas aceptado la invitación es tu primera vez que nos acompañas aquí en nuestro canal ya le he dado una breve probadita a las personas sobre de qué va a tratar el programa de esta tarde tarde noche según donde se encuentren bueno ya les he mencionado javier que te has especializado por años en mariología en temas que particularmente que tienen que ver con las apariciones de nuestra señora la virgen les he mencionado incluso ya me adelanté un poco javier porque les dije de tu libro que es revelaciones les he dicho que está a punto de ser publicado en en español y tú tienes una fecha javier cuando se publica tu libro si este libro a ver las va a salir el 29 28 29 de marzo o sea el próximo mes en amazon y es exactamente es la traducción en el español del rey del libro original y algunas informaciones que son más actualizadas en comparación con la original y fui un fui un profesor de ley canónica en la ilustrísima universidad de salamanca que un día me mandó un email no sé cómo lo ubicó y me mandó todo el libro en pdf en en castellano y me dijo mira javier soy profesor tal y tal y te prepara te he querido preparar y traducir eso para ti para que te lances en en la lengua de nuestros padres me dio así con el ceseo español guau qué bonito regalo como quien dice fue un regalo que te que te hizo no hablando hablando del del ceseo fuera fuera del aire me estabas comentando eres eres francés pero viviste años en españa tienes tienes este material y contenido en tienes inglés español tienes por ahí un poco en francés y javier no sé si nos quieres platicar si una en una breve cápsula sobre tu experiencia sé que estuviste trabajando con uno de los mayores expertos en las apariciones de nuestra señora no sé si así en un minutito nos quieres hablar un poco de tus años de experiencia si nací en normandía soy francés hasta el final de las uñas como decimos en francés pero aprendí el español desde pequeño y durante varios viajes en la cosa del sol estudié en francia en parís aunque yo son originalmente de normandía del norte de francia y trabajé con el famosísimo experto mariólogo en el tiempo en el tiempo en el tiempo no era monseñor todavía pero era el abate o el reverendo padre lo rey en el español es rené lorentín no era él que fue un instrumental en el proceso de recognición de las apariciones de betania en venezuela fue él que fue instrumental en el lugar de aparición de san nicolás en argentina fue él que fue instrumental él y su equipo científico y él siendo un teólogo en el proceso de aprobación de aquí bejo en rwanda y en efecto os recomiendo un vídeo que los anglosajones hicieron que es muy bien se llama apariciones marianas del siglo 20 marín a patients of the 20th century ahí aparece y fui el instrumento en el lugar de aparición aprobado de su fan y en siria y ha sido el primer defensor de las apariciones de medjugorje cuando cuando todo eso explotó no y quiero si usted me da permisión en el curso de esta emisión hablar de realmente lo que sucedió en medjugorje y porque de repente el obispo demostrado que era en favor desde un empiezo cambió de posición era toda una situación de guerra política con el orden franciscano que no era bajo su su jurisdicción pero entraremos en eso en detalle en un momento he trabajado con él con el padre la monta por ocho años más o menos escribí en francia otros libros que se llamaba un mensaje de amor un llamado a la conversión no sobre un caso que hemos estudiado el principalmente poniéndose en contacto con un arzobispo en venezuela sobre un caso particular y seguí con él después que para equiparábamos que traba seguir trabajando en contacto con él con buenos buenos tres años después se volvió ciego y murió en 2017 pero aún queda la diferencia de edad era tremenda no nos entendíamos muy bien porque veníamos del mismo círculo social en francia yo vengo de una familia que siguió el general de gol durante la guerra no una familia nuestra no aceptó las convenciones del armistice con adolf Hitler él también entró en las fuerzas armadas francesas durante la guerra mismo círculo de educación yo le tenía mucho respeto y para mí es una una experiencia extraordinaria considero eso una un regalo de dios así es muchas gracias javier por tomar estos minutos para hablarnos un poquito de ti porque como decía es la primera vez que nos acompañas acá muchos te conocen pero hay algunos que todavía no y creo que ya tienen una una idea acerca de de tu persona y tu labor que has estado haciendo muy bien pues una vez más repetimos para toda la audiencia el libro de nuestro invitado el señor javier reyes air al se va a publicar en español a partir del 29 de marzo en amazon estará disponible si alguien es bilingüe si eres bilingüe o puedes leer en inglés ya está disponible como lo estoy mostrando en pantalla ahí puedes ver la portada está ya disponible en inglés y próximamente en español como como ya nos 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 presumió un poco el libro que la copia que él tiene ahí la pueden ver revelaciones perfecto muy bien pues entonces a javier pues tenemos este tema este tema tan tan importante yo estaba leyendo javier este en preparación para para el programa no lo que han dicho algunos papas de los tiempos en los que vivimos porque hay gente que cuando uno toca estos temas pueden pensar que esto es no sé sensacionalismo que es a cosas de esa de esa naturaleza que que tú y yo sabemos que nada pudiera estar más lejos de la verdad y yo me encontraba javier dame un segundo por acá yo me encontraba seguramente has visto este estas palabras perdón este dame un segundo ok no sé si por ahí tú has visto estas palabras de del papa juan pablo segundo cuando era cardenal wuitila en el congreso eucarístico en pennsylvania en 1977 dijo estas palabras estamos ahora ante la confrontación histórica más grande de la humanidad que la humanidad jamás haya pasado estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiglesia el evangelio y el antievangelio esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera y tiene que aceptar también el mismo wuitila pero ya papa juan pablo segundo el 18 de noviembre de 1980 en fulda alemania al finalizar una reunión del episcopado alemán se le preguntó al santo padre por el futuro de la iglesia a lo que juan pablo segundo respondió debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida ya entregarnos totalmente a cristo y por cristo por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación pero ya no es posible evitarla porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la iglesia vamos a quitar esto de acá y la razón javier por la que quise comenzar con estas palabras que no es precisamente el tema que nos toca pero obviamente queda claro que hay una hay una relación porque hay personas que dicen no no te enfoques en estos temas solamente enfócate en en los documentos de los papas en lo que han dicho los papas pero bueno como acabamos de ver juan pablo segundo seguramente tenía presente lo delicado del tiempo en el que estamos viviendo aquí yo te dejo javier que tú comiences de la manera que tú quieras hacerlo para ir introduciéndonos al tema gracias y por qué no enfocarse en eso también porque no enfocarse en todo no podemos filtrar lo que es conveniente y lo que no es conveniente no por consiguiente es perfectamente a propósito los mensajes de la santísima virgen maría y el comentario de su santidad para para el papa juan pablo segundo en lo que concierne el sensacionalismo miren yo me pregunto si era un comentario bien dispuesto bien pensado porque en fin de todo no debemos olvidar que no hay nada más sensacionalista que Dios enviando su hijo naciendo a través de una virgen o no hay nada más sensacionalista que un hombre que hace los ciegos ver o los mudos hablar o un hombre que camina sobre las aguas o que resucita a los muertos o que crucificado crucificado bendice sus persecutores y nada más sensacionalista que un hombre que resucita a nada menos al tercer día entonces nuestra fe nuestra iglesia está compuesta consiste principalmente en sensacionalismo y hay que quedarnos fiel a la naturaleza de nuestra fe y de nuestra religión por consiguiente ese comentario no tiene lugar número uno número dos relativo a lo que mencionó el papa juan pablo segundo soy muy familiar con esa frase que venía después que después que él había leído el tercer secreto el tercer secreto de fátima el cual le recuerdo ha sido escondido desde 1960 hasta hasta hoy en día en efecto me gustaría recordar a sus telespectadores lo siguiente nuestra señora había dado por instrucción formal a la iglesia católica de revelar el tercer secreto de fátima públicamente a los fieles o al momento del después de la muerte de la sor lucía dos santos o a lo más tardar en 1960 por consiguiente por consiguiente en 1960 el papa juan 23 rodeado rodeado de su eminencia el cardenal otaviani y de varios otros abrió los sobres porque había dos dos sobres escritos por la sor lucía dos santos el primer sobre por supuesto tenía que ver con la famosa visión que había visto no en con el papa caminando en la colina seguido de su corteje siendo matado arriba de dicha colina con atrás de una ciudad no en fuego el segundo sobre venía con un mensaje que acompañaba la visión exactamente como en la primera en el primer secreto y el segundo y el mensaje del tercer secreto está aquí lo encontré gracias a revelaciones de su eminencia el cardenal otaviani y apoyado por un otro sacerdote que trabajaba con él que había sido asignado con él para justamente en un exorcista para empezar una campaña contra la masonería infiltrada dentro de la iglesia católica vamos a entrar todo eso en detalle pero en efecto el empiezo de su emisión no podía haber sido más a propósito porque en efecto esta declaración de su santidad juan pablo segundo era baseado sobre el tercer secreto de fátima cuando juan 23 abrió el segundo sobre y que leyó el mensaje el famoso tercer secreto de fátima que juan pablo segundo leyó también de acuerdo con los testigos presentes incluido de su eminencia cardenal otaviani juan 23 se puso blanco como una aspirina es una expresión francesa que cambia en español y lo volvió en el sobre cerró el sobre otra vez y dijo esta revelación no concerna nuestros tiempos verdad de verdad sería que dios se equivocó tal vez o que dios no podía saber lo que el futuro nos reservaba verdad no nos concernaba en ese tiempo en el medio en el medio en el empiezo de la fundación del segundo consejo vaticano verdad yo se equivoco tal vez juan 23 pensaba ser un poquito más sabio saber más que dios de donde yo vengo eso se llama un pecado pero que dios lo perdone y que lo guarde juan 23 no fue el único haber cometido ese error de falta de humildad y de obediencia su sucesor su sucesor su sucesor su sucesor juan pablo primero tiene la excusa por lo menos de haber desaparecido de haber muerto después 33 días bajo condiciones vamos a decir para ser diplomáticos más que sospechosas juan pablo segundo llegó por providencia divina y solamente fue al fin de su reino aunque trató de hacer el tercer secreto de fátima público varias veces pero que no puso a hacerlo debido a una tensión y una presión sumamente yo diría hasta decir bestial de varios lobbies adentro del vaticano que le que le prohibió de hacerlo hasta que al final de su reino finalmente alcanzó hacer público la primera parte del tercer secreto de fátima que era la visión pero sin el mensaje ahora además de todo esto cuando su eminencia el cardenal bertone dijo que no hay nada más en vez debido al tercer secreto de fátima con mucha tristeza yo os digo abiertamente que eso era una mentira no sujeta ninguna interpretación punto aparte eso tenemos varios testigos que pueden apoyar esta declaración primero como se lo mencioné su eminencia el cardenal otaviani que hizo varias revelaciones unas de las cual a un periódico alemán que se llamaba neus europa en el cual aunque los periodistas alemanes han agregado unas frases o dos aquí o acá para poner más sensacionalismo han efectivamente publicado el tercer secreto de fátima de acuerdo con la revelación y el documento liberado por su eminencia el cardenal otaviani tenemos otro testigo de primera importancia nadie menos que su eminencia el cardenal joseph ratzinger futuro papa benedicto 16 el cual durante el proceso de aprobación del lugar de aparición en akita japon en 1980 declaró el lugar digno de presencia digno de creencia debido al último secreto o mejor dicho mensaje no era secreto era liberado públicamente el último mensaje de akita dado a la vidente local que era una hermana de nombre de agnes sasagawa en ese mensaje revelado el 13 de octubre del 1973 lindísima foto que usted tiene ahí de la hermana yo tengo una más reciente en mi libro una que tiene tal vez unos meses más pero en dicha aparición en dicha aparición y último mensaje en una fecha llevo vuestra atención que fue el aniversario número 56 perdónenme por mi español de cocina pero me entienden vale cierto venga en el 56 aniversario de la última aparición de nuestra señora de fátima a los videntes de a los pequeños pastorcistos aniversario también del milagro del sol nuestra señora dio un mensaje que por lo menos vamos a decir vuelve la sangre fría lo tengo aquí en castellano si quieren se lo voy a leer pero antes de leerlo le quiero contar esa historia como todo lugar de aparición verdadero en las palabras del reverendo padre rené la rota todos los lugares de aparición donde la virgen apareció nuestro señor han sido siempre atacados por difamación ataques insultos acusaciones de todo tipo por ataque del enemigo cada vez que ese tipo de mediocridad el padre Laurentin decía ah buen signo Akita no fue ningún tipo de excepción durante el proceso acusaron la hermana Sasagawa que era una estigmatista de haberse hecho sus propios heridas la estatua de madera de la Nuestra Señora de todas las naciones esa misma en el convento de Akita lloraba lágrimas humanas sudaba sudor humano y sangraba sangre humano también atacaron y difamaron hicieron todo tipo de infamías a esas pobres hermanas que eran solamente culpables de una cosa de ser consumidas de amor por nuestro señor y por su iglesia el obispo el obispo Ito el obispo local de Akita finalmente cuando habló con la hermana Sasagawa fue al empiezo perplejo pero fue sumamente sorprendido de la intensidad y repetición que seguía y la hermana Sasagawa que se exponía en público a la crítica y a la difamación entonces empezó una investigación científica porque teológicamente todo lo que llevaba era perfectamente de acuerdo con el depósito de la fe el dogma católico romano y apostólico y escogió un un profesor de una universidad local conocido por ser ateo para que nadie los puedan acusar de haber montado todo esto de toda pieza vale entonces empezaron la investigación de las lágrimas la sangre el sudor y el mismo profesor ateo fue forzado a reconocer que no tenía explicación por algo que no podía entender ni la fuente de donde venían esas lágrimas sangre o sudor no podía entender y venía con genio humanos finalmente el obispo Ito fue convencido y decidió de llevar un dossier bien preparado teológico y científico para ir a ver a Roma directamente que ya había recibido una cantidad de calumnías y difamaciones contra hermana Sasagawa y contra el propio obispo Ito que nuevamente estaba solamente culpable de tratar de conocer la verdad cuando llegó encontró un cardenal Hatzinger sumamente frío cordial recibiéndolo pero reservado y perplejo el obispo Ito se dio cuenta inmediatamente estaba cansado había tomado el avión directo de Tokio a Roma y le mostró el dossier explicándole la situación y el cardenal escuchaba y miraba finalmente el obispo Ito pasó a su eminencia al cardenal el último mensaje del 13 de octubre 1973 que era profético y cuando lo leyó el cardenal Hatzinger finalmente hizo un silencio y dijo excelencia no hay necesidad de seguir esta investigación a partir de ahora la investigación se termina inmediatamente el pobre obispo Ito fue alarmado y dijo pero eminencia usted no me dio una chance de explicarle los resultados de las pruebas científicas por favor deme un chance no 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 usted no entiende excelencia la razón porque no habrá más ningún tipo de investigación formal de la iglesia relativo a las apariciones de Akita es porque a partir de este día de hoy Akita será reconocido como siendo digno de creencia eso es la aprobación más áltima que el Vaticano puede dar a un lugar de aparición el obispo Ito contestó pero eminencia explíqueme por favor antes que yo tenga un ataque cardíaco que le hizo cambiar a usted a 180 grados de dirección en su opinión y el cardenal contestó porque señor obispo esta esta aparición de el 13 de octubre del 1973 este mensaje en el aniversario de la última aparición de nuestra señora de Fátima del milagro del sol es en efecto una un eco del mensaje del tercer secreto de Fátima me permitiría usted don José de leer el mensaje de Akita en español sí desde luego por supuesto gracias entonces aquí está y perdónenme por mi pobre acento y español de cocina pero está bien escrito aquí mi querida hija escucha bien lo que tengo que decirte informarás a tu superiora después de un breve breve silencio la santísima Virgen María continuó como ya te he dicho si los hombres no se arrepienten y se convierten el padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad será un castigo mayor que el diluvio como nunca se ha visto antes el fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin perdonar a los sacerdotes ni a los fieles los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos las únicas armas que le quedarán será el rosario y el señal dejada por mi hijo rezad cada día las oraciones del rosario con el rosario rezad por el papa por los obispos y los sacerdotes la obra del demonio se infiltrará incluso en la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales obispos contra obispos los sacerdotes que me venerarán serán despreciados y afrentados por sus hermanos las iglesias y los altares serán saqueados la iglesia se llenará de quienes acepten compromiso y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del señor el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a dios el pensamiento de la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad ya no habrá perdón para ellos con ánimo hablad a vuestro superior él sabrá animar a cada una de vosotras a rezar y a realizar obras de reparación esto el resto fueron mensajes de tipo privado pero la cosa es que aquí dice el fuego caerá del cielo y aniquilará a gran parte de la humanidad tantos a los buenos como a los malos y será más grande que el diluvio yo no me recuerdo haber leído o visto eso en la aparición supuestamente revelada el en junio del 2000 por su eminencia el cardenal Bertone cuando dijo que no había otra cosa al tercer secreto de Fadima el cardenal Hartinger futuro benedicto 16 su santidad Juan Pablo II quien lo han leído han declarado declaraciones que demuestran por A plus B que efectivamente lo que nos han revelado lo que el vaticano ha revelado en junio del 2000 es una mentira y os recuerdo que si una cosa que nuestro señor hizo era de morir en la cruz por la verdad y que el enemigo es el príncipe de la mentira el cardenal Otaviano ha dado también varias veces varios testigos que el tercer secreto de Fatimano era lo que nos revelaron en junio del 2000 por consiguiente la pregunta es bueno y que debemos hacer no estos mensajes que he escrito en ese libro y creenme cuando os digo que lo pensé más de tres veces antes de publicar y de andar de varios podcasts varias entrevistas en varias entrevistas en tres diferentes idiomas por una razón me estoy exponiendo públicamente y lo hablé muchas veces con mi propia esposa tengo una vida muy confortable tengo una vida con una familia que considero un regalo de Dios que no merezco no necesitaba hacer eso por ninguna manera de hacerlo pero me pareció que era una manera para mí de decir merci gracias no solamente por la familia que tengo hoy por la familia que tenía también ayer y por todas las bendiciones que he recibido en mi vida después de haber obtenido el acuerdo de mi esposa nos hemos dicho a la gracia de Dios a la gracia de Dios nos hemos puesto al pie de la cruz y nos pareció que era tiempo de volver a hacer lo que hice en Francia pero esta vez empezando en los Estados Unidos después en los países latinos y último en francés ya que mis primeros dos libros fue al contrario empecé en francés después italiano alemán japonés al inglés la Virgen me hizo mandar un mensaje a través de los videntes para decirme que no que no era tiempo de publicarlo en inglés antes que el obispo local iba a aprobar ese dicho lugar de aparición y por obediencia no lo seguí pero este libro empieza con las apariciones de La Salette en Francia en un orden cronológico que empezó en 1846 si mi memoria es correcta en septiembre de 1846 hubo solamente una sola aparición y el propósito de todas esas explicaciones la aparición por aparición es muy sencilla la piedra angular de cada aparición que ha sido que ha sido mencionada en mi libro la piedra angular es la misma es un llamado de amor no es una ultimatum no es una amenaza es el llamado de ternura del cielo a través el primer mensaje del paraíso del cielo la Santísima Virgen María que nos ha sido dada como una madre cuando nuestro Señor estaba en el crucifijo diciendo a Juan o mejor dicho a la humanidad a través Juan hijo aquí está tu madre madre aquí está tu hijo somos todos hijos adoptados de nuestra Señora y el mensaje es el siguiente la piedra angular de los mensajes de todos estos lugares de aparición es el siguiente conviértense las profecías son todas sujetas a vuestra respuesta no hay nada que esté escrito en mármol todo puede ser cambiado si la humanidad se convierte en tiempo salvo salvo que la humanidad ya he llegado a un punto de no no return un punto de no retorno no retorno en la en la declaración que usted describió de su santidad Papa Juan Pablo II dijo que efectivamente habrá algo que no se podrá cambiar lo dijo porque leyó el tercer secreto de Fátima no y efectivamente sin embargo esos castigos que deben ocurrir pueden ser disminuados por la respuesta de la humanidad la conversión principalmente y después iremos en las en cada aparición que hemos mencionado más en detalle pero la piedra angular del mensaje del cielo a través de la Virgen María es conviértense antes que sea muy tarde demasiado tarde con bien conversión a través el vivir vuestras vidas con la base de las santas escrituras especialmente los santos evangelios las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo número 2 el vivir los santos sacramentos de la iglesia católica romana y apostólica la misma iglesia que ha sido la única iglesia cristiana fundida por nuestro Señor Jesucristo encima de San Pedro principalmente la Santa Confección especialmente especialmente todos los primeros sábados de cada mes finalmente la conversión a través el vivir la Santa Misa especialmente la Santa Comunión el vivir el Santo Sacramento del altar que no es una conmemoración o un símbolo conmemorando la última cena no es verdaderamente el cuerpo y la sangre la alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y cada vez que recibimos la Santa Comunión debemos percibir y entender y creer que eso es un hecho cada vez que un sacerdote católico consagra el pan y el vino se convierte de facto en el cuerpo la sangre y la alma divinidad de nuestro Señor Jesucristo no es sujeto a ninguna interpretación es verdad ahora contrariamente a lo que se escucha en Roma no es suficiente de tener buen corazón y de ir a recibir y pedir la comunión porque quiere uno acercarse a Dios y que crece aún creyendo no si uno sospecha haber caído en un grave error haber cometido un pecado serio grave mortal uno no puede recibir la Santa Comunión sin recibir primero la confesión sin recibir la absolución de Dios a través del sacerdote que os confesa sino vosotros estarían culpables de recibir una comunión sacrilegiosa y eso es pecado mortal por consiguiente con todos los mensajes de la Virgen orbitan alrededor de esa esa te esa esa ese mensaje conversión a través los sacramentos y a través las santas escrituras a través de los evangelios y a través la obediencia y la lealdad a la iglesia católica romana y apostólica la verdadera el verdadero magisterio y punto mucha presión sobre el tema en varios en varios en varios y termino francés a hablar muy largamente le ruego perdón caballero en muchas de las emisiones que me invitan no hago como decir no hago el culto el hecho que estoy profundamente opuesto no a la amoris laticia o profundamente opuesto a lo que sucedió en roma con esa absurdidad de pachamama profundamente opuesto a esa cruzada que están haciendo contra los tradicionalistas que son culpables del del crimen imperdonable de adorar a dios de la misma manera que nuestros padres lo hicieron antes de nosotros y sus padres antes de ellos estoy profundamente opuesto a fiducia suplicans que es profundamente anticristiano y peso mis palabras con mucho cuidado sin embargo respeto el papa perdón sin embargo respeto francisco respeto y rezo para francisco rezo para que dios lo ilumine y lo perdone pero yo creo que todas esas abominaciones y infanías que han ocurrido empezando con la idolatría o la complicidad en la idolatría de la pachamama en tierra del vaticano no y terminando con fiducia suplicans no es una trampa que el enemigo de dios está poniendo enfrente de los fieles la trampa es la siguiente la iglesia católica de hoy en día ya no es una quítenla es un error de pensar así no la quiten manténganse en la nave que es la iglesia católica eso es la trampa ese es el objetivo del enemigo debemos seguir peleando con nuestras espadas y con nuestros escudos en el nombre de dios con maría con nosotros rezando pero no somos nosotros que deben quitar la nave que es la iglesia católica la cual está hoy en día pasando por una tormenta como nunca se ha visto anteriormente como la virgen lo dijo en aquitá eso es la trampa la tentación de quitar lo que uno considera una infamía un anticristianismo no en la salette la virgen sabía muy bien lo que anunció y el secreto de la salette ha sido justamente y calculadamente escondido por el obispo de Grenoble el cual paradoxalmente había formalmente aprobado la aparición de la salette el dicasterium de la doctrina de la fe en Roma ha formalmente aprobado la aparición de la salette y sin embargo el secreto de la salette ha sido justamente y calculadamente escondida por el obispo de Grenoble y enviada en una caja de hierro en las profundidades de la librería del Vaticano para que se pierde que se ha olvidado infortunadamente para este pobre obispo francés esa caja fue encontrada por accidente en 1999 por el abate o el reverendo padre de Corteville que trabajaba trabajaba mano en la mano con el padre René Laurentin cuando encontraron esa caja en 1999 con los secretos de la salette enseguida pidieron un rendezvous con su eminencia el cardinal Ratzinger el cual enseguida cuando lo leyó dio enseguida la imprimatur y se decía que los secretos de la salette en efecto eran el libro favorito de su santidad el papá Juan Pablo II y del cual lo leía cada vez cada noche antes de ir a dormir el secreto de la salette es profundamente es un shock quisiera perdón Javier este ahorita que vas a entrar con la salette mira rápido te quito 30 segundos por favor detrás de mí tengo seguramente ya lo reconociste tengo el estandarte de la bande en Francia si tú nos platicaste cómo te hiciste un compromiso con tu esposa tomaste la la decisión de como decimos en México de darlo todo de hablar la verdad sin importar las posibles consecuencias la razón por la que yo tengo este estandarte de los católicos que tú sabes y lo sabes bien porque eres francés fueron martirizados muchos perdieron su vida es eso precisamente porque uno no puede permitir que se le vaya la vida a uno sin 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 realmente haber hecho la decisión de vivir entera y completamente para dios y esa es la razón hace poco me preguntaban javier que porque tengo esa bandera obviamente muchos no la conocen pues ahora ya lo he dicho públicamente esa es la razón y lo quise conectar porque estás a punto de hablarnos de estas a punto de hablarnos de la salette que tiene una conexión con con la bandera no adelante javier perfecto y yo sé donde usted quiere venir y usted tiene toda la razón y bravo los chua se llamaban los chua los franceses que peleaban en la bandera contra contra los republicanos esta parte de la historia de francia son las páginas las más negras de toda nuestra historia pero efectivamente y la relación entre lo que usted acaba de decir don jose y el secreto una parte mejor dicho del secreto de la salette es evidente el arzobispo de grenoble escondió el secreto de la salette porque no era conveniente ni en relación a la iglesia católica las profecías de que habían sido dadas por nuestra señora a los dos pequeños niños de la salette pero tampoco no era conveniente para el régimen político de francia en ese tiempo francia estaba en el medio de una república y nuestra señora de fátima de fátima de la salette reveló que en relación a la iglesia católica la iglesia iba a sucumbir iba a caer bajo infiltraciones anticristianas que la silla de san pedro temporariamente iba a ser vacía hasta que entre coimis el anticristo iba a sentarse encima por un muy breve tiempo es una profecía sumamente grave pero aprobada por el obispo local y por las más altas autoridades del vaticano en el tiempo por otra parte la nuestra señora de la salette anuncia un gran secreto que ha dividido francia desde 1792 hasta hoy en día no el secreto tenía que haber con la familia real francesa con los descendientes de louis 16 y con el descendiente louis 16 y de su majestad la reina marie antoinette la historia los libros de historia franceses cuentan lo siguiente que después la decapita es la decapitación de el rey y la reina de francia su hijo louis 17 que era un niño de 10 años que no podían por supuesto martirizar con la guillotine esa atrocidad de la guillotine lo pusieron en una célula de un cárcel en parís en una torre de un castillo que se llamaba l'autombe lo dejaron allí esperando que iba a morir de lo que sea finalmente encontraron de acuerdo con los libros de historia hoy en día el cadáver de ese niño y lo enteraron el problema con eso es que cuando hicieron una autopsia y eso también son los libros de historia el cuerpo del pequeño príncipe francés los dofins de france los fans frances el título del príncipe de francia parecía ser el cuerpo de un joven de 14 años y el pelo parecía más obscuro que el del pequeño rey llamaron o buscaron el doctor que se encargaba de él desde el momento que lo pusieron en esa cárcel un doctor francés republicano que se encariñó del niño que veía como pura inocencia cuando lo llamaron para dar testigo si el cuerpo era efectivamente el príncipe de francia no ubicaron encontrarlo desapareció del mapa nunca más lo encontraron o dio el signo de vida qué curioso la vigen en la salette anunció a los niños melanie calva y maxima giroux que efectivamente salvaron al al pequeño príncipe de francia louis 17 lo sacaron de allí lo reemplazaron con el cuerpo muerto de un jovencito de 14 años y que ese niño se escaparía de francia además de acuerdo con maxima giroux en una carta que escribió al papa dijo que si no sé no sería al final del siglo 20 serían los primeros en el primer cuarto del siglo 21 que el descendiente de louis 17 perdón de louis de louis 17 o de louis 16 y de marie antoinette volvería a francia en el momento más difícil de francia en el momento más difícil de su historia y siguiendo la ley salica la 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 salic en español yo creo que se traduce la ley salica que para en recibir en herencia la corona de francia debe ser de padre en padre en padre nunca a través la rama femenina siempre masculina siguiendo la ley salica la 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 salic de france el futuro rey descendiente de louis 16 y de marie antoinette se llamaría ori 5 de la croix en rico 5 de la cruz esto es de acuerdo con las apariciones que seguían a través marie julie jan y una estigmatista francesa de bretaña que tenía todos las estigmatas de nuestro señor todas en excepción ninguna voy a entrar en eso en un momento mantenemos orden regresamos a la salet con ese mensaje ese mensaje iba a producir un montón de problemas en el régimen republicano del tiempo y en la iglesia católica del tiempo y futura por eso sin la menor duda el obispo de grenoble escondió todo eso lo mandó al vaticano para que se pierde en las profundidades de en la librería del vaticano eso es en relación a su bandera de vende que describen la memoria de los héroes que han seguido peleando bien muy bien hecho usted no sabe el placer que me hace a mí mostrando esa linda bandera de mis compatriotas héroes que han salvado el honor de nuestro país en qué año ocurre lo de la bandera para que los que están escuchando al menos tengan un poco de referencia en qué años ocurre esto eso ocurrió al final de la del siglo 18 hasta el empiezo del siglo 19 y eso han habido atrocidades los los huayalist llevaron encima de su corazón el corazón el sagrado corazón de jesús rojo con una cruz encima no y cuando estaban uno contra 20 ganaron batallas hasta que finalmente como decimos en francés el imposible nadie está obligado la república el gobierno republicano mandó una fuerza armada 100 veces superior y lo quisieron a los franceses no tiene nombre como le dices le digo hacen parecer los nazis como monaguíos lo que hicieron con las mujeres no hay nombre y tengo vergüenza hoy recordándome a esas a esos tiempos del pasado de llamarme francés es una sinvergüenzura y no hay nombre por lo que hicieron pero siempre y tanto cuando habrá gente que tiene un mínimo sentido de honor tanto en mi país en francia como en otros como el vuestro como cuando un señor como usted el caballero que se recuerda lo inolvidable la memoria será preservada y eso debe ser repetido a las futuras generaciones por consiguiente de acuerdo regreso regresando a lo de la sala ese rey vendrá para salvar a francia y la iglesia católica o al final del siglo 20 como dijo el pequeño maxima giro bueno más tardar el primer cuarto del siglo del siglo 21 ahora en la aparición de la sala también nuestra señora habló de futuras guerras franco-prusiana primera segunda guerra mundial y una tercera guerra mundial en la cual parís sería destruido marseille su caería y sería inundado por el mediterráneo el anticristo llegaría nazaría iba va a nacer parece de una religiosa hebrea y de un obispo y será un ser que tendrá hermanos los hermanos serán seres perfectamente completamente poseídos no el 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 anticristo porque habrá varios en la historia pero el anticristo nacerá con dientes diciendo todo tipo de abominación y comiendo todo tipo de impureza pero serán crecerán para llevar falsas ideologías y falsas esperanzas a la una unidad una humanidad que ya habrá sufrido cantidad eso es parte en detalle de los secretos de la salet todo está en detalle aquí termino con un anécdoto antes de ir a marie julie jany con la salet había un caso que es excepcional el conte de chambor que era el en el tiempo el directo descendiente de el hermano de su alteza luís 16 estaba después la caída de la guerra franco-prusiana en la cual los prusianos habían capturado el emperador napoleón tercer lo que ha sido una humillación sin nombre también no y habíamos perdido la región de alzac y de lorraine francia había sido deshonrada y humillada el emperador capturado al momento de la firma de la capitulación de la firma de fin de la guerra en vez de regresar a francia decidió por vergüenza de ir en exilio en londres en inglaterra en ese tiempo el gobierno francés decidió entonces de llevar nuevas elecciones de regresar a la república y de hacer nuevas elecciones la inmensa mayoría 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 de los parlamentos elegidos eran todos realistas guayalist en favor de la restauración de la monarquía entonces fueron a ver el correcto el heredero heredero que vivía en austria en el tiempo en force en el castillo de falta fui a verlo se llamaba el conte de shambord era sobrino de la hija de el rey luís 16 y maría antonel que había sobrevivido y se fue a vivir en suiza por varios años y era un hombre ejemplar don jose practicante católico un ejemplo una estrella de berlín y un hombre muy recto y fueron a verlo y dijo excelencia voto el gas su gracia le queremos ofrecer nuevamente la corona para hacer una nueva restauración el conde de shambord estaba extra extraordinariamente feliz y pensaba ver la mano de la divina providencia en ese retorno de eventos sin embargo parte de la misión de máxima giró uno el pequeño niño de la saleta había una niña y un niño máxima giró recibió la misión de nuestra señora de ir a ver el conde de shambord y lo hizo el conde de shambord fue un poco perplejo cuando lo recibió sabía de la aparición de la salette y pero lo recibió y pidió a su mejor amigo el conde de vence el conte de vence que se llamaba también en rí y él se llamaba un rí de shambord también en rico de shambord y en rí de vence era no solamente su mejor amigo era su secretario y le pidió de ser de quedarse durante la entrevista para ser testigo y se quedó el niño el joven ahora era un hombre entró en el castillo de falstar muy intimidado por todo lo que veía y cuando en el conte de shambord le pidió de hablar dijo su gracia yo no puedo hablar con usted en frente testigos tengo que hablar con usted en privado enseguida loco el conde de vence secretario del conte de shambord se levantó para dejarlos solos pero el conde de shambord dijo no no hoy quédate por favor nada más llevo muy dulcemente el joven maxima giró a una ventana para que el conte de vence no pueda escuchar de repente y eso se sabe por una carta que el conde de vence escribió a su familia después el conde de vence estaba mirando el conde shambord reactuando a lo que el joven maxima giró le estaba contando el secreto de la misión que la virgen de la salet le había dado el conde shambord empezó a ser así y empezó a tragar sus lágrimas que diciendo a voz alta eso no es posible como es posible tan croyable lo que quiere decir no es posible como puede ser posible es extra es increíble de repente seguían hablando seguían hablando el maxima giró se mantuvo calma no y después de haberle dicho eso lo conde shambord puso su mano encima de él y hizo así agradeciéndolo no finalmente regresaron al conde de vence y el conde de shambord quería darle un rulo de piezas de oro para agradecerle su venida maxima llegó no aceptó dijo yo no puedo aceptar cualquier tipo de recompensa era misión que la madre de dios me pidió hacer yo tenía por obligación de cumplirla el conde de shambord nada más le convenció de pagarle nada más el boleto de tren para regresar a france punto aparte después con de shambord habló con su amigo el conde de vence caminando en el jardín del castillo de falstaff y le dijo mira tenemos un secreto que no podemos revelar será revelado pero solamente en el tiempo de dios mi primo louis 17 de acuerdo con lo que la virgen de la sala y mencionó a los niños a máxima giró ya melanie calva ha sobrevivido el cadáver no era mi primo era un otro niño ha sobrevivido ha salido del país y va a tener descendencia su descendente un día llegará en el trono de francia y salvará el país en su momento más difícil de su historia yo no puedo aceptar la proposición el trono de francia que me acaban de ofrecer después dijo mira tengo que estar solo y empezó a caminar el conde de shambord solo en su jardín el conde de vence lo seguía para ver si lo necesitaba era su secretario al fin y después el conde de vence escribió una carta a su esposa diciendo y tengo la carta original en el libro que nosotros tendrán la traducción en castellano donde le dice querida hay que saber que en la providencia de dios dios ha salvado el honor de francia y que francia debe caer nuevamente a sumisión de los tiempos de nuestros padres que será de salvar no solamente francia pero en la iglesia tenemos que mantener fe y rezar para la venida del futuro rey de francia descendiente de louis 16 y de mario antoinette unas semanas después los mismos diputados de francia elegidos monarquistas regresaron al castillo de balstaff pidiendo al al conte de sonar de chambord de firmar unos papeles el cual dijo un momento antes de firmar esos papeles y él pensaba no puede revelar estos secretos tenía que llegar con un una razón para justificar lo injustificable y dijo señores acepto vuestra proposición con una condición que vosotros reestablezcan la bandera de mi de mi ancestro louis 14 con la flor de lis eliminando el tricolor azul blanco rojo si no yo no pueden toda conciencia aceptar la corona los diputados y miraban y no entendían ese pedido que era una absurdidad dijeron pero su gracia usted no puede pedir una cosa así eso será visto y será una situación de revolta en francia hoy en día no podemos ser tal vez unos años después pero hoy en día es imposible irrealístico el conde de chambord encontró este esta excusa para no aceptar la correa para mí es incondicional los diputados regresaron a francia diciendo en entrevistas a los periódicos el condado de chambord ha negado la corona de francia y el trono de nuestra nación por un panuelo panuelo por un pañuelo esa era la historia pero ustedes ahora conocen la verdad esta historia la repití a francia la repití en varios países anglosajones y lo estoy diciendo hoy en día a vosotros eso es parte del secreto de la salet secreto que ha sido confirmada en dos otras apariciones una formalmente aprobada por la iglesia católica al obispo y roma la de tilly en mi país en normandía y la otra informalmente aprobada por el obispo local monseñor fournier en 1876 en junio si no me equivoco a un evidente estigmatista marie jolie jany la más famosa estigmatista de toda la historia católica tenía toda la estigmata del cristo y la más aún que tenía san francisco de asís y sus apariciones y sus experiencias supernaturales han tomado lugar por más de 70 años las revelaciones que han hecho no tienen igual y además se ha ofrecido como un alma víctima para la conversión de los pecadores para el bien de la iglesia católica romana y apostólica la conversión de francia y la restauración de la iglesia todas todas sus profecías han tomado lugar puntualmente empezando con el día el mes y el año de la muerte de Mélanie Calvá la vidente de la salet con el día el mes y el año y el lugar de la muerte de su gracia el conde de Chambord con la anunciación de la guerra franco-prusiana de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial con la que iban a ser los ganadores con la guerra de Algeria con las guerras futuras de Francia de este siglo en África en el Medio Oriente con otras profecías que tienen que ver con un futuro muy cercano aún cuando estaba escribiendo este libro cuando empecé había unas revelaciones que no quería yo me confieso a vosotros no quería escribir porque me decía es tan irrealisto irrealístico perdón por mi español francesizado pero es tan irrealístico que voy a hacer perder toda la credibilidad de Marie-Julie Janine una de esas profecías era que Francia iba a enviar en este siglo fuerzas armadas en Europa del Este y que iba a enviar sus fuerzas armadas en varios países africanos en el Medio Oriente hasta el punto que en Francia no íbamos a tener suficientes fuerzas para mantener orden yo me he dicho ¿qué vamos a hacer fuerzas francesas en Europa del Este? eso era antes la guerra de Ucrania y después yo me he dicho pero Javier tú no puedes hacer lo que tú se estás acusando en la iglesia de hacer de haber ocultado de haber escondido de haber mentido por omisión ¿no? no puedes hacer el mismo pecado que la iglesia católica hizo desde 1960 y tal vez antes desde antes desde el tiempo de la Salet y lo escribí qué sorpresa fui cuando después efectivamente unos meses después la guerra en Ucrania empezó y que Francia mandó batallones de fuerzas armadas en Romania en Litvania en los países bálticos aún en Polonia completamente irrealístico cuando yo empecé a escribir este libro yo tenía miedo del ridículo tenía miedo de escribir algo que no iba a ocurrir y que iba a romper la credibilidad de este libro todo ocurrió exactamente como la Virgen lo mencionó y nuestro Señor lo mencionó a Marie-Julie Janie el mensaje de Marie-Julie Janie también orbita como en el de la Salet y de Fatima sobre el llamado a la conversión con Marie-Julie Janie la Virgen mencionó también de un día de aviso como en Garabandal que iba a llegar el día en el cual Dios iba a permitir a la gente a los fieles de ver el estado de sus almas y de conocer el juicio de Dios sobre ellos la Virgen mencionó a Marie-Julie Janie también que la Iglesia iba a ser corrompida por varios lobes que la iba a infiltrar y que la Iglesia iba a seguir los pasos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y que de la misma manera iba a llegar a ser crucificada a ser a parecer a parecer a parecer muerta a ser enterada pero que iba a resucitar y que ahí sería el triunfo del corazón inmaculado de María las apariciones empezaron con Marie-Julie Janie antes de Fátima durante Fátima y después mucho después Fátima ahora hay una revelación yo sé que estamos limitados con tiempo espero que todavía podemos hablar de eso hay una revelación en particular que ha sido dada a Marie-Julie Janie un índice de primera importancia que anuncia que da una información que ninguna otra aparición ha dado con tanta precisión en dos particulares mensajes de nuestro Señor Marie-Julie Janie recibió por revelación que en el año 80 y en el año 83 el empiezo de todas estas revelaciones profecías iban a tomar lugar entre el año 80 y el año 83 Dios mío el tiempo que me ha tomado para llegar a una conclusión tal vez equivocada pero una teoría era cuando yo estaba escribiendo al final de este capítulo en el cual nuestro Señor anunció que Marie-Julie Janie y su hermana que era una joven mujer sumamente devota practicante admirable y ejemplar que el momento llegará años después de su muerte iban a exhumar sus cuerpos y encontrar el cuerpo de Marie-Julie Janie y de su hermana totalmente incorruptos pero no es todo el cuerpo de Marie-Julie Janie no solamente va a ser encontrado después de su exhumación incorrupto pero va a producir un perfume sumamente agradable y su corazón será encontrado lateando todavía ese milagro ha ocurrido una sola vez en la iglesia católica ha sido con Santa Juana de Arco cuando la quemaron y que en el buché todavía encontraron sus entrañas y su corazón todavía lateando igual con Marie-Julie eso será el sello de nuestro Señor comprobando que efectivamente él se reveló con su Santa Madre con sus santos y ángeles a Marie-Julie Janie durante ese tiempo en ese tiempo yo me he dicho debe ser eso sería posiblemente la muerte de Marie-Julie Janie el punto de referencia de esos 80 del año 80 y 83 Marie-Julie Janie murió durante la ocupación alemana en Francia en 1941 entonces en mi fuerte interior empecé a agregar 80 a 1941 y llegué a 2021 agregué 83 a 2021 perdón 83 a 1941 y llegué a 2024 ¿qué pasó en ese periodo de tiempo? 2021 lo impensable la primera vez que nuestra iglesia católica por la pandemia decidió en la inmensa mayoría de sus parroquias alrededor del planeta de cerrar sus puertas por falta de fe ¿no? ¿qué pasó en 2022? también lo impensable Rusia riesgó una tercera guerra mundial lanzando sus brigadas blindadas en Ucrania invadiendo ¿no? ¿qué pasó en 2023 el año pasado la guerra que ocurrió que empezó entre Ucrania y Rusia se transformó en una guerra mundial en el sentido que se volvió en una guerra entre la OTAN y entre una alianza de facto entre Rusia Irán la Corea del Norte y lamento decirlo China y terminó el año 2023 con la expansión expansión de ese conflicto en el Medio Oriente en una guerra también pensada imposible con Hamas atacando de manera muy exitosa Israel ¿no? Hamas Hasballah en Líbano también atacó y es una fuerza sumamente poderosa y hoy en día esta guerra en el Medio Oriente es en el interés de todo el mundo lamento decirlo para el mundo musulmano recuérdense que antes la guerra que empezó en el Medio Oriente Saudi Arabia y Israel se estaban acercando diplomáticamente con el consensos y la asistencia de la Unión Europea y de los Estados Unidos un un rapprochement que no hacía los negocios de ninguna manera de Irán y de las fuerzas anti israelitas ¿no? de repente esta guerra enseguida rompió este rapprochement diplomático que hubo entre Saudi Arabia e Israel Saudi Arabia condenó el ataque que Israel hizo sobre el Gaza Strip lo que fue totalmente en los intereses de Irán de Turquía de los Hezbelites de los Webelites Sunites y Shiites ahora una unión total y completa de los islamistas fundamentalistas con los islamistas moderados contra Israel contra los infieles la gente del oeste los Estados Unidos la Unión Europea hace también perfectamente está en los intereses de Israel finalmente tiene un pretexto de primera para atacar reducir a cero el Gaza Strip y tratar de rechazar todo el pueblo allá y de imponerse en el West Bank también que era considerado territorio palestino todo esto ahora es el pasado Israel se está imponiendo imponiéndose de fuerza y está también en los intereses el regreto decirle del oeste de los Estados Unidos de la Unión Europea ¿por qué? porque Irán está principalmente atrás Hezbollah de Hamas está financiando todos esos grupos terroristas y desde varios años los Estados Unidos y la Unión Europea han tratado de encontrar un pretexto para bombardear Irán por el hecho que están enriqueciendo una cantidad de uranio para construir un arsenal nuclear capaz de hacer competición con el arsenal nuclear de Israel todo el mundo tiene interés a la continuación de esa guerra la guerra de Ucrania no había nunca hubo una chance para Ucrania de ganar la guerra contra el primer poder nuclear del mundo nunca y se ha vuelto hoy en día en una guerra entre el OTAN y la alianza entre Rusia Irán Corea del Norte y China una guerra que Ucrania no puede ganar que no va a ganar porque Rusia si hubiera perdido por orgullo hubieran lanzado al final una bomba nuclear lo orgullo de Rusia no podía nunca aceptar tanta humillación todo eso ha sido anunciado dígame nomás perdón me vino la mente no no de hecho gracias por tomar el tiempo y para explicarnos todo esto me venía a la mente Javier precisamente el mensaje de Fátima cuando nuestra señora dijo que si no nos arrepentimos de nuestros pecados de nuestras iniquidades y me vino a la mente Rusia porque tú ya mencionaste acá Rusia que sería el instrumento para infligir un castigo a la humanidad yo no sé tú ves una relación ves una relación con esto que nos estás comentando sin la menor duda primero regresando a Fátima usted hizo un muy buen punto don José recuérdese que cuando estas predicciones de nuestra señora de Fátima fueron dadas a los niños de Fátima hay que entender el contexto del tiempo estábamos en el medio mejor dicho al final de la primera guerra mundial pero todavía no había luz al final del túnel ninguna luz no había fin Rusia por otra parte acababa de firmar una capitulación humillante con el Kaiser y con las con la alianza del Kaiser y con el Empiro Ostro-Hungario Rusia no era nada más que un país del tercer mundo con inmensos territorios guardados y protegidos por una fuerza armada de Kozak en el medio del tiempo que estaban borrachos de vodka no podían ni aún ponerse encima de sus caballos sin caerse Rusia era nada más que la sombra de sí misma de lo que era hace un siglo anterior el hecho que Rusia iba a propagar sus errores y los niños de Fátima cuando recibieron esos mensajes pensaron en su inocencia que Rusia era el nombre de una señora no sabían que era el nombre de un país pero la Virgen dijo efectivamente como se lo mencionó si la humanidad no regresa no retorna a mi hijo Rusia propagará sus errores a través del mundo ese mensaje en 1917 después la humillante perdida de guerra de Rusia contra el Kaiser no hacía ningún sentido tampoco el hecho que la Virgen dijo a los niños de Fátima si la humanidad retorna y se convierte y retorna a mi hijo esta guerra se terminará si no retorna a mi hijo discúlpeme esta guerra sí se terminará pero habrá una segunda peor que esta soy nieto de un Poilut 14 los Poilut 14 eran los soldados franceses de la primera guerra mundial se vestían todos de azul claro y era una carnesería era el infierno en la tierra yo he crecido con estas historias la idea que iba a haber una segunda guerra mundial otra guerra mundial otro infierno como el que peor que este como la Virgen lo anunció era inadmisible en este tiempo inadmisible por consiguiente la gente no quería escuchar no quiso creer porque no hacía sentido pensaban que era un error de tal vez de entendimiento de niños que no sabían ni escribir su propio nombre no escucharon en la iglesia tampoco aun que recibieron todo y que estudiaron por 13 años si no me equivoco hasta que finalmente declararon el sitio y las apariciones de Fátima como siendo digno de creencia ¿no? pero sin embargo la iglesia no empezó una cruzada de rosarios no empezó una cruzada de santamisas de ayunos para que no haya una segunda guerra mundial y sabemos todo lo que ocurrió lo que ha sido pensado como totalmente improbable e irrealístico tomó lugar y se hizo una realidad conocemos todos las destrucciones de la segunda guerra mundial y la destrucción de la propagación del comunismo en toda la tierra entera ocurrió Tengo una una pregunta aunque confieso que me da un poco de temor de desviarte porque no te quiero desviar pero mientras estoy escuchando no puedo evitar pensar Javier has escuchado hablar del padre Agustín Fuentes que era el encargado de llevar el proceso de canonización para los primos para los primos de Sur Lucía que están ahí allí en la foto al lado de ella este padre sacerdote mexicano mexicano en 1957 va a Portugal a Fátima para entrevistarse con con Sor Lucía que la tenemos aquí en pantalla y mira de hecho así rapidito te digo no te quiero robar tu espacio tome su tiempo tengo aquí el testimonio que da el padre Agustín que de hecho creo que no lo enseñé pero aquí está el padre Agustín lo pueden ver en pantalla al lado de Sor Lucía fue el comisionado por el Vaticano para llevar el proceso de canonización de beatificación para los otros niños los pastorcillos que eran primos es Jacinta y Francisco si mi memoria no me falla entonces esto es lo que da testimonio el padre Agustín mexicano dice así quiero contaros esto lo contó a unas hermanas religiosas creo que las las hermanas del sagrado corazón en México y después de regresar de la entrevista que tuvo con Sor Lucía dos Santos esto es lo que dijo el padre Agustín que dijo directamente con sus labios Sor Lucía dice quiero contaros la última conversación que tuve con ella que fue el 26 de diciembre del año pasado 1957 la encontré en su convento muy triste pálida demacrada y me dijo padre la Santísima Virgen está muy triste porque nadie hace caso a su mensaje ni los buenos ni los malos los buenos porque prosiguen su camino de bondad pero sin hacer caso a este mensaje los malos porque no viendo el castigo de Dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados prosiguen también su camino de maldad sin hacer caso a este mensaje pero créame padre Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda el castigo del cielo es inminente que falta padre para 1960 y que sucederá entonces será una cosa muy triste para todos y una cosa alegre si antes el mundo no hace oración y penitencia no puedo detallar más ya que es un secreto que por voluntad de la Santísima Virgen solamente pudieran saberlo tanto el Santo Padre como el Señor Obispo de Fátima ambos han querido saberlo perdón ambos no han querido saberlo para no influenciarse es la tercera parte del mensaje de Nuestra Señora que se conoce como el tercer secreto que aún permanece secreto porque esto es en 1957 dice aún permanece secreto hasta esa fecha de 1960 dígales padre que la Santísima Virgen repetidas veces tanto a mis primos Francisco y Jacinta como a mí nos dijo que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre la faz de la misma que Rusia sería el instrumento del castigo del cielo para todo el mundo si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita nación bueno aquí continúa no quiero alargarme más pero el punto la razón por la que lo estoy trayendo Javier es porque estoy conectando las dos ideas tú comenzaste diciendo que tú estabas convencido que lo que el cardenal Bertone en el año 2000 revela como lo que faltaba del secreto no es el mensaje que comunicó la Virgen a los pastorcillos particularmente a a Sor Lucía y si el testimonio del padre Agustín Fuentes es genuino que parece ser que lo es no no veo porque alguien que goza de la confianza del Vaticano para llevar un proceso tan delicado como un proceso de canonización estaría mintiendo de la noche a la mañana y aquí se habla del castigo Javier no sé algo que quieras comentar sobre esto si tengo todo el texto que usted acaba de leer en el libro también y eso es otra otro testimonio que efectivamente lo que el cardenal Bertone anunció en el junio 2002 en el año 2000 y que Dios le perdone era nada menos que una mentira no el persecutor que atacó el padre el rebelde padre Fuentes porque él también ha sido difamado atacado acusado insultado el persecutor que ha sido asignado por Roma contra él después de varios años pidió perdón y dijo que efectivamente el padre Fuentes reveló de manera fiel los propósitos que la Sor Lucía dos santos le había revelado entienden lo que quiero más que otra cosa decir en frente de sus telespectadores es lo siguiente hoy en día y desde ya muchos años atrás la iglesia católica ha entrado literalmente en una guerra civil estamos todos en una guerra civil en el cual llegará el día y particularmente cuando el momento del santo sacramento del altar y su consagración será puesta en cuestión ahí todo se va a romper en ese momento Dios no va a tolerar ese tipo de infamía en ese momento los fieles van a tener que escoger cuál lado de la línea roja tienen que seguir el magisterio la iglesia católica no es exclusivamente la hierarquía que hoy en día está ocupando el Vaticano la iglesia católica romana y apostólica somos nosotros es usted don José son los tres espectadores que viven y creen y viven la fe baseado sobre el dogma de la fe baseado sobre el magisterio el catechismo que nuestros padres y sus padres antes de ellos han aprendido son los que siguen los sacramentos de nuestra iglesia y que viven los evangelios de nuestro Señor no novedades en el nombre de la caridad en el nombre de recibir todo el mundo que contradicen los enseñamientos de nuestro Señor en los evangelios todo todo ha sido revelado en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo ¿no? Fideusia suplicantes como usted está mostrando en estas fotos es una aberración es una contradicción y está enseñando una contradicción de los enseñamientos de la iglesia católica del dogma de la fe y de los santos evangelios ¿no? en el nombre de la justicia en el nombre de la fraternidad humana en el nombre de la caridad se puede justificar cualquier tipo de cosa ¿no? el enemigo de Dios es muy astuto pero la verdad es solamente una no hay dos o tres verdades la única iglesia cristiana aunque tengo un inmenso respeto por las iglesias protestantes porque tienen mucho bien tienen muchas caridades también pero dos y dos siempre harán cuatro y la única iglesia cristiana fundida por nuestro Señor Jesucristo es la iglesia católica romana y apostólica cuando cuando el Cristo el Hijo de Dios dijo a Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra yo batiré mi iglesia ¿sería que nuestro Señor se equivocó? ¿que no podía ver el futuro? ¿que no sabía que íbamos a tener papas que eran otros judasas también en la historia de nuestra iglesia? ¿sería posible que el Cristo no podía ver el futuro? ¿se equivocó? las otras iglesias cristianas protestantes anglicana fundida por el rey de Inglaterra Enrico VIII un pecador y baseado sobre el pecado del adulterio por el divorcio Calvin los calvinistas fundida por Calvin ¿no? ¿sería que Calvin era más grande que Jesús? los luteros fundida por Luther un monje rebelde que no quiso aceptar la virtud de la humildad y de la obediencia ¿no? todos los demás han sido fundidos por hombres pecadores imperfectos la única iglesia cristiana fundida por el Cristo es y era y siempre será la iglesia católica romana y apostólica por eso que como lo mencioné al empiezo de nuestra emisión os invito a todos de mantener siempre la cabeza sumamente fría ¿no? y de no caer en la tentación de abandonar una iglesia que está pasando por la traición como Judas traicionó nuestro Señor y recuérdense Judas fue escogido por nuestro Señor ¿no? manténganse fiel a la verdadera iglesia que son vosotros al dogma de la fe que ustedes protegen nos sentamos hoy en día alrededor de esta emisión alrededor de esta mesa como los caballeros como los defensores de la fe católica romana y apostólica y no creo en ningún momento ni tampoco el padre Laurentin cuando estaba en vivo ¿no? que hay una coincidencia que los que escuchen esta emisión estén aquí y escuchan hay una razón ¿no? hay una unas series eso es una analogía unas series de películas americanas que se llama Band of Brothers banda de hermanos que explica en detalles una unidad de paracaístas norteamericanos durante la segunda guerra mundial a mí me toca mucho siendo francés y de Normandía y esos paracaístas Band of Brothers se muestra en la historia fueron entrenados por un oficial que era un tonto más tonto que un escoba pero y era gracioso de verlo al empiezo ¿no? era el mismo actor que jugaba Ross en France muy gracioso pero después la cosa se pone seria son paracaídos en Normandía liberan Francia Bélgica entran en Alemania hasta la liberación y hasta el fin de la guerra al fin de la guerra el héroe de la película se hizo de teniente a un capitán que está en un jeep y ve pasar el teniente que lo había entrenado ¿no? y el teniente que lo había entrenado hace parecer como si no lo había visto para no tener que saludarlo y el capitán que se dio cuenta de la situación lo llamó teniente venga acá y el teniente intimidado llegó y reconoció su estudiante que ahora era un capitán era su superior y el capitán le dijo aquí saludamos el ranco no la persona entonces el teniente lo saludó y se fue yo os declaro que en mi modo de ver como católico y francés la misma cosa se aplica a Francisco respetamos el oficio del pontífice no del hombre el hombre ha demostrado su credo ha demostrado lo que quiere hacer las máscaras han caído han caído perdón recemos para este pobre hombre porque les digo una cosa bajo ningún punto de vista me gustaría estar en sus zapatos cuando se presentará nuestro señor ese hombre necesita nuestras adoraciones es de facto legalmente o no es de facto la cabeza de la iglesia católica ya que todas las autoridades eclesiales lo reconocen como tal recemos para él pero no quiere decir que tenemos que hacernos acómplices de anticristianismo porque él lo declara que es aceptable si no lo menciona ex catedral no es infallible lo que sucedió con lo de Pachamama no tiene nombre se llama idolatría se llama hacerse acómplice complicidad de idolatría y en tierras santas además en los jardines del Vaticano la Pachamama miren en Wikipedia es un es un diccionario internacional si ustedes ven quién es la Pachamama es una dehesa falsa dehesa de las Amazonias y el Papa con una risa benevolente y paternal estaba permitiendo la adoración de gente que se está en sus rodillas rezando a la Pachamama para que permiten que la tierra permite dar frutos abundantes se llama idolatría me gustaría no sé cuánto tiempo tenemos todavía pero me gustaría también decir lo siguiente hay mucha gente que yo he conocido soy también caballero de Colón cuarto grado y he visto mucha gente aún caballeros que han quitado no solamente nuestro consejo sino la iglesia por el desiluciamiento por el escándalo que está tomando lugar hoy en día en el Vaticano lo que pasa con este Fernández Cardinal Fernández hoy en día el prefecto de la congregación de la doctrina de la fe pero hasta cuando la abominación va a seguir con libros que son más escandalosos unos que los otros de quien se burlan la gente no sin embargo si hay hay esperanza en nuestra fe si uno piensa haber tanto pecado que es insalvable no se puede salvar porque ha hecho tantos errores eso también es un error la primera persona la primera alma a haber entrado en el paraíso antes aún de la propia Santísima Virgen María antes que San José el padre adoptivo de Jesús era el peor de los hombres era un criminal por su propia admisión fue el criminal que fue crucificado a la derecha de nuestro Señor y Salvador que solamente al último momento dijo Jesús recuérdate de mí cuando entras en tu reino y Jesús la respuesta es bien conocida en verdad en verdad yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso tenemos que mantener cabezas frías los acontecimientos que han sido anunciados a través todas estas profecías son alarmantes lo que estamos mirando hoy en día en la televisión en la situación geopolítica tanto en el Medio Oriente como en Europa del Este todo ha sido revelado en estas profecías con detalles particularmente con el capítulo de Marie-Julie Janie de la Frodé lo que va a seguir va a ser catastrófico y aún va a haber unos castigos que van a ser terribles pero en estos libros en estas profecías quiero que vuestros tres espectadores sepan es un mensaje de esperanza porque hay protección protección espiritual la Virgen nos explica cómo prepararnos con las oraciones con el uso del agua bendita si posible exorcizada la Virgen nos pide llevar encima de nuestras personas siempre un crucifijo bendito siempre por un sacerdote con el corpus la medalla milagrosa la medalla del perdón que permite en caso que no haya un sacerdote cada vez que uno la besa de tener todos los pecados veniales no mortales perdonados la medalla milagrosa la escapulario del monte carmel la Virgen pide implora con un amor maternal que la gente lleve en su cuello el escapulario del monte carmel que tiene una promesa es un tesoro en el cual la Virgen mencionó a este monje Simon Stock un inglés nadie es perfecto pero le mencionó claramente que todas las almas que llevarán al momento de la muerte el escapulario del monte carmel no obstante de los pecados que habrán cometido si lo llevan al momento de la muerte como un acto de fe nunca sufrirán los fuegos del infierno quiere decir que tal vez van a pasar mucho tiempo en purgatorio pero recuérdense todas las almas que van al purgatorio son almas benditas porque nunca se quedarán allá por la eternidad es como una ducha es una purificación en lugar de limpiar todo lo que uno ha hecho en su vida para ser digno de entrar en el paraíso la Virgen pide también que llevemos encima de nuestras personas otro escapulario el escapulario no sé cómo se dice esto en español violeta o púrpura morado este debe ser también bendecido por un sacerdote y la Virgen explicó que todos los que lo llevarán los jefes de familias no solamente se protegerán a sí mismo sino a sus propias familias aún si no lo llevan y de poner este escapulario en un lugar de honor adentro de las casas también de poner una efigía pintura estatueta una imagen cualquier de la santa familia y que sea bendecido por un sacerdote eso será el paratoner la protección contra los castigos que van a venir y de rezar el santo rosario cada día en frente de esas estatuas con el crucifijo siempre todo bendecido la Virgen implora que utilicemos el agua bendita y las aguas exorcizadas en las puertas ventanas sobre nuestras propias personas en fin todo esto todo lo que acabas de decir es parte es parte de nuestra fe católica y me he fijado que con el auge del modernismo todo esto mucha gente lo ha ido perdiendo yo estoy yo soy yo soy un converso me considero un converso del protestantismo al catolicismo a pesar de que crecí mis primeros años en una familia católica aunque no muy no muy devota pero fui protestante de hueso colorado por 20 años totalmente sumergido en el contexto protestante y me me convertí en el 2016 y me he encontrado con un catolicismo muy protestantizado que está está totalmente plagado de modernismo por todas partes y es increíble Javier mucha gente cosas que tú mencionaste no las creen las ven como si fuera una superstición como si como que lo menosprecian y parecen más protestantes y lo digo yo Javier que vengo del protestantismo parecen más protestantes que católicos y a mí me me asombra ver cuánto se ha perdido cuánto se ha perdido la fe en el en el pueblo yo sé que en parte es porque pues tenemos décadas de ovejas sin ovejas sin pastor no tenemos un pueblo que ha sido abandonado por por muchos de los que debieran pastorearles no te quiero de verdad que agradecer por recordarnos todo lo que nos acabas de recordar el escapulario el santo rosario de hecho Javier mi esposa tiene un canal que se llama el oratorio el oratorio y precisamente hoy ella publicó un video que yo no creo que es coincidencia que estés hablando del santo rosario de la medalla milagrosa porque ella publicó un video esa es la portada precisamente que toca como puedes ver en pantalla Javier está el santo rosario está la la medalla milagrosa si no me equivoco y quiero aprovechar Javier para poner un énfasis más fuerte en lo que acabas de decir para recomendar a todos los que nos están escuchando vayan al canal hermano que se llama el oratorio en el chat en la parte de arriba está un enlace y te recomiendo que veas este video porque viene viene a reenforzar lo que Javier nos acaba nos acaba de recomendar Javier algo más que quieras decir algo que no quieras dejar escapar si para terminar nuevamente lo más importante de todos traten de rezar en frente de la Santísima Virgen un santo rosario cada día anden a confesarse es muy importante va a haber un aviso muy pronto en el cual como ha sido revelado en Garabandal la gente va a poder ver con completa honestidad el estado de su alma como Dios la ve hagan una confesión de vida pero anden a confesarse una vez al mes preferablemente cada primer sábado reciben la Santa Comunión si pueden cada día si no es posible cada domingo dignamente preparado y vivan vuestras vidas en la base de los santos santas escrituras y de los evangelios eso es la llave de la salvación y recen mucho por favor para don José este show esta emisión es la primera vez que vengo aquí yo veo que este caballero es un hombre que está inmersado consumido de una buena misión recen para él no es fácil de someterse a tantas críticas porque es un tema que va a tirar muchos enemigos y don José Plasencia lo sabe su esposa también recen para él recen para su familia para la continuación de esta misión por favor si no es una imposición recen para mí y para mi familia y como decimos en francés unión prière unión en oración Javier muchas gracias de verdad que a nombre de toda la audiencia quiero darte darte las gracias de verdad que nos has nos has traído no solamente una no solamente una exposición no solamente una clase pero mucho más porque tiene que ver con las cosas eternas tiene que ver con nuestra fe tiene que ver con la conversión tiene que ver con la vida interior con la vida espiritual y por supuesto somos católicos todo esto está viéndose en nuestro contexto social en el que estamos viviendo y la Virgen la Virgen nos ha advertido y nos ha traído el mensaje de Dios que es un llamado a la conversión un llamado al arrepentimiento y aún si estamos aquí aún tenemos tenemos nosotros la oportunidad alguien ponía acá en el chat no es una casualidad que estemos escuchando todas estas cosas que estamos escuchando no es casualidad Javier muchas gracias una vez más para los que acaban de llegar les recordamos que Javier tiene este libro que se llama Revelaciones de momento solo está en inglés en Amazon pero Javier nos acaba de informar que a partir del 29 de marzo va a estar ya publicado en castellano en español pero va a ser la misma portada de hecho creo que Javier lo tiene por ahí ¿tienes por ahí el libro en español? sí es una copia que me enviaron para verificarla en español y va a estar en Amazon el 29, 28 y ¿de marzo? de marzo de marzo va a ser en un poco más de un mes pero estará disponible para todos y ahí hay toda una cantidad de apariciones incluido de Emeric en Emeric el padre Michel Rodrígue que tiene revelaciones extraordinarias y de Marie-Jolie con todos los métodos de protección y de conversión se lo recomiendo a todos del fondo del corazón pues ya lo saben estén atentos los que leen inglés ya está disponible vayan a Amazon y le ponen revelaciones revelaciones el nombre del autor pues lo pueden ver en pantalla es Javier Airal o Javier Reyes Airal y lo vas a encontrar Javier muchas gracias no te me vayas este un minutito pongo una salida y regreso inmediatamente contigo Javier muchas gracias te queremos mucho cuenta cuenta con nuestras oraciones gracias muy amable un abrazo un abrazo me despido como siempre hermanos diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego hermanos y que viva un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.